Baila Casanova Y hay excesos El verte bailar Es casi un ritual Y sabes que te deseo No sé controlar La locura que hay en mí Es irracional Lo que me hace sentir Baila para mí, sola para mí Y al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila Casanova Baila para mí, sola para mí Y al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila Casanova Tu calor, mi pasión Qué combinación Delirio, perfume, misterio No puedo evitar Al verte bailar Hacerte el amor En mis sueños Que no puede pasar Si las ganas pueden más Azúcar y sal No quiero escapar No quiero escapar No quiero escapar Baila para mí, sola para mí Y al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila Casanova Baila para mí, sola para mí Y al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila Casanova Oh, baila, baila Casanova Oh, baila, baila Casanova Baila para mí, sola para mí Y al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Amame! Baila Casanova Baila para mí, sola para mí Y al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Amame! Baila para Casanova Baila para mí, sola para mí Y al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila Casanova Baila para mí, sola para mí Y al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Amame! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Baila para mí!